La izquierda y los progresismo en Chile como que se acostumbraron a la medida de lo posible. El neoliberalismo nos da una cancha y nos movíamos ahí. La gente lo desbordó completamente desde octubre. Bueno, primero, muchísimas gracias por charlar unos minutos contigo. A ver, veníamos diciendo en algunas entrevistas que Chile tenía un funcionamiento casi como showroom del neoliberalismo. Era como la demostración de que supuestamente el neoliberalismo era valioso y podía funcionar correctamente. Lo interesante posiblemente de estas protestas tan contundentes, esta movilización popular, que desmarcaron, le sacaron ese showroom que no tenía no solo funcionamiento, sino que era todo de mentira, como los showrooms, y terminó cayéndose gran parte de eso. ¿Cómo analizas la situación después de todos estos meses de protestas, con niveles de violencia policial y gubernamental muy contundentes? Pero ¿cómo analizas la democracia neoliberal en Chile? A ver, lo que pasa es, creo que un poco lo que comentábamos ayer, la caída de los socialismos reales, hizo que los sectores de izquierda y progresista, como una resignación a no proyectar un proyecto país, sino como lidiar un poco con lo que había, o bien solo tomar lo que nosotros definimos como la estética de la derrota. Sentirnos muy bien porque estamos emplazando, pero no estamos proponiendo nada distinto. Y nos sentíamos muy bien porque perdimos con nuestros ideales. En ese sentido, creo que estas últimas manifestaciones, desde octubre en adelante, lo que hacen es decir que en realidad el neoliberalismo es completamente dicotómico con la democracia, porque solo se avalaba y se resentía un sistema más bien de abuso, la ciudadanía lo fue acumulando, la gente lo fue acumulando, el abuso, el maltrato, y la democracia ya no daba más como un sistema solo de representación, de escoger, de la alternancia, que eran los valores principales que defendía el neoliberalismo en el sistema democrático. La alternancia del poder más que la construcción de proyectos políticos y de garantía de derechos. Entonces en esa fase creo que la izquierda y los progresismos en Chile como que se acostumbraron a la medida de lo posible. El neoliberalismo nos da una cancha y nos movíamos ahí. La gente lo desbordó completamente desde octubre. Y yo creo que corre completamente eso el límite de lo posible y se cuestiona la democracia, y se cuestiona que el sistema de salud no sea democrático, que la televisión y los medios no son democráticos, que la banca no es democrática. Cosas que eran paradigmas que le habíamos permitido a la derecha, económica, cultural también, a ganarse esos conceptos. La izquierda no era democrática, la izquierda no promueve la libertad, la izquierda o los progresismos no promueven los derechos, sino que lo creen todo gratis. Que era como siempre se nos decía. Y hoy día realmente es como nosotros nos hacemos cargo de ese desbordamiento, pero no para atribuirnos la movilización social que hoy día vive el país, sino como más bien generar los canales para que ese desbordamiento social, político, de los límites que nos tenía impuesto el neoliberalismo instalado desde la dictadura, que era cívico y militar, tengan un sistema de impugnación a las estructuras. Y que podamos ir hoy día cambiando en otro sentido la democracia. No como sistema de representación, sino como un nuevo significante como sistema de derechos. Permitimos que, tras la caída de los socialismos reales, justo en el periodo que Chile entra a una transición democrática pactada, entregar la democracia como un significante vacío y dejamos que ellos les pusieran los significantes. Y hoy día esos significantes son los que la ciudadanía cuestionó. Esas verdades de la transición de la élite la cuestiona. Y hoy día lo que creo que es lo mejor como escenario político es que la gente no quiere dejar exclusivamente a una élite gobernando como es lo que pasó con la transición pactada, sino que quiere ser la protagonista. Y creo que esos son los desafíos democráticos que tiene Chile, sobre todo para demostrar que aquellos que administraron el sistema neoliberal, más allá que no hayan sido sus promotores, pero que lo administraron, y al mismo tiempo sus promotores construyeron una idea, una idea como de un sentido del abuso muy fuerte que había que tolerar, porque la estabilidad te lo permitía. Por eso el presidente Piñera días antes dice Chile es un oasis frente a la región, cinco días después Santiago ardía en llamas y parte de Chile completo también, molesto e indignado. Pero ese nivel de abuso que logra instalar el neoliberalismo fue tanto más allá de sus esquemas que generó un antídoto que también lo desborda y ese antídoto que genera es una necesidad de sobrevivir al neoliberalismo que en realidad nos está matando. En ese sentido, digo, así como se vieron las protestas populares, se vio un intento al parecer gubernamental como de enmarcar constantemente dentro de algún tipo de cubículo lo que sucedía ahí, brutalmente con la represión, o inclusive con algunas medidas como de intento de enmarcar la protesta en un lugar. ¿Cuál es tu lectura? Pensando en estos términos de democracia, neoliberalismo, de construcción de formas de representatividad más potente, ¿cuál es tu lectura hacia el referéndum? Digo, ¿qué posibilidad concreta hay de que un cambio constitucional se dé, que realmente sea representativo y que no quede licuado en estas lógicas de encuadrar en un lugar más chiquitito? Sí, es paradójico porque hay sectores, es curioso porque hay sectores de la izquierda y de los progresismos que rechazan este proceso de referéndum. Y yo creo que hay que cuestionarse hasta qué medida nosotros logramos hacer lo que incluso esos clásicos libros nos dicen sobre entender las condiciones históricas y como la historia que no nos pase por el lado. Creo que este desbordamiento no es un desbordamiento incipiente de la izquierda, creo que este es un desbordamiento completamente popular, que tiene más sentidos comunes de disputa contra hegemónicos que los mismos sectores de la izquierda. Creo que el caso chileno hoy día va a significar, al menos para todo el siglo, un momento de análisis mucho más profundo en que la ciudadanía se siente más partícipe, sin mirar, y que es lo complejo que nos tenemos que cuestionar desde la izquierda y desde el progresismo, por qué la izquierda no estaba siendo la alternativa. Es problema de la gente, es problema nuestro. Y en eso la ciudadanía desborda y es la que moviliza hacia un nuevo cambio constitucional. Por cierto, el aprobar que se dé la causa fue una decisión política parte del sistema, pero sin embargo te abrió la posibilidad de cambiarlo. La ciudadanía mayoritariamente aprueba tanto el acuerdo como el plebiscito. Es muy probable, las últimas instancias de investigación establecen que al menos el 72% hasta el 68% quiere votar y va a votar una nueva constitución. Cuando eso pasa y tú todavía estás en el enfado de por qué no lo hizo la gente, como por qué lo hicieron los partidos políticos y no la gente, es que ahí es como mirar en menos el nivel de movilización subterránea que había. Entonces, acá hay que poner atención en que las izquierdas no podemos pensar que las soluciones políticas van a ser propios los deseos desde las izquierdas, sino que el sentido común popular es el que te va a marcar el horizonte, cómo te tienes que mover y cuál es tu decisión política como actor político. La izquierda no puede abandonar nunca más en Chile a ser política y encerrarse a decir no, esto no nos parece bien porque no hubiese gustado que fuese de otra manera. El pueblo de Chile le votó a Piñera. No podemos hoy día culpar al pueblo chileno por haber votado a Piñera. ¿Por qué no fuimos la mejor alternativa para el pueblo chileno nosotras y nosotros? Entonces, ¿por qué hoy día la ciudadanía también dice voto apruebo y además dice quiero ser constituyente? Por cierto, todas las condiciones son mejorables y tenemos que cuestionarlas y criticarlas e impugnarlas, que creo que es lo que hay que hacer con el acuerdo del 15 de noviembre. Pero eso no quiere decir que hay que ir a disputar ese acuerdo, que hay que disputar el proceso constituyente, que hay que ganarlo por sobre todo. No quiere disputarlo para decir no, yo puse todas mis banderas y perdí, pero las puse. Cuando tú sabes que el otro no te las va a ganar o no te las va a entregar. Había incluso un comediante chileno que decía el proceso constituyente que se abrió es como a la izquierda le molesta, es como si la república de Star Wars, vaya que lo lleva esa caricatura, es como si la estrella de la muerte entregara todas las condiciones para que sea autodestruida y no pelea. Entonces, pensar que no va a haber disputa y que vamos a ganar un nuevo Chile porque la izquierda lo quiere, me parece un profundo error. Y eso yo creo que hay que aprender un poco de estos saberes colectivos, estos saberes populares que dicen, bueno, no abrieron la puerta, metámonos con todo y ganemos. Y yo creo que esa es la fase que hoy día nos toca. Por eso hoy día, incluso aquellos que no querían el acuerdo están por el acuerdo y están llamando a votar. Entonces nos tenemos que también cuestionar la democracia y ser más autocríticos, menos complacientes y más ponerle oreja, cuerpo y abrazos a lo que está diciendo la ciudadanía en Chile. ¿Nos quieren decir que somos violentos? Bueno, evidentemente van a buscar condiciones para decirnos que vamos a perder. Pero en realidad lo que la derecha en Chile hoy día quiere es que perdamos, pero es muy difícil porque no es un proyecto, el proceso constituyente en Chile no es un proyecto de la izquierda, es un proyecto del campo popular. Y es yo creo lo más rescatable y además que no lo quiere entregar, lo quiere protagonizar. Y ahí nosotros tenemos que bajar las banderas y que se vean las de la gente. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.